varias semanas ya, honestamente. La vacuna de Oxford, que va en colaboración con el laboratorio AstraZeneca, tiene como diferencia de su competidor principal, que es la que se encuentra en Estados Unidos, es el laboratorio Moderna y Biotech, que no es una compañía farmacéutica, es decir, que si funciona, que ojalá que funcione, el prototipo que ya está en sus últimas fases finales de la Universidad de Oxford, si funciona, estamos hablando que los inversionistas son inversionistas privados, es decir, que los beneficios que rondan durante o mediante el mismo van a ir directamente a inversionistas privados, que es la diferencia de la Universidad de Moderna, de Biotech, que está en Estados Unidos. Ahora bien, para esa vacuna se tiene un aproximado de 2.200 millones de dosis y están distribuidas en la siguiente manera, ya hay unos 75 países que están en esa lista directamente, como es el caso del mismo Reino Unido, el caso igualmente de Brasil, el caso de Estados Unidos, el caso de India, el caso de la Comunidad Europea. ¿Qué pasa? La señora, aquí tengo el dato, porque hay un descontrol total entre la descentralización de la información aquí en República Dominicana, como si no se pudieran poner de acuerdo en lo que emiten a la prensa abierta. La representante de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Alma Morales, dio una declaración totalmente distinta a la que hizo el embajador dominicano del Reino Unido. Ella sí especificó y el ministro de Salud Pública acaba de corroborar en la rueda de prensa de que lo que sucede es que República Dominicana no está en una lista de vacuna específica, como es el caso de Oxford, sino que está en varias listas de proyectos de vacunas y en la que salga primero nosotros vamos a estar incluidos. Eso no es simplemente algo exclusivo que está haciendo República Dominicana, sino que muchos países más están en varias listas y pues evidentemente la que tenga un resultado, lo que se espera es que República Dominicana sí esté en el proceso de recibirlas, pero también está la realidad de que las grandes potencias, el tema de la producción en sentido general, pueden de manera indirecta relentizar el proceso a que llegue al país. Pero esa es la realidad, el punto final de que República Dominicana está en varias listas, por eso no se pondrá exclusivamente en la lista de la vacuna de Oxford. Mi opinión de la vacuna, lo dije, te lo dije a ti, se lo he dicho a toda mi gente, a toda mi familia y por aquí también. Si la vacuna llega hoy, yo le voy a dar un año, dos años, tres años, pues para yo ponérmela. Mientras tanto, como llega la vacuna, van a haber menos contagios, ya hay incluso más controles porque salud pública incluso hay unos medicamentos y un tratamiento que ha avalado y que llegó ahora una gran cantidad al país y que se pueden usar. Entonces yo lo voy a coger suave. La vacuna está supuesta a salir, si sigue todo positivo, para el primer semestre del año 2021. O sea, que ni siquiera es este año. Yo para 2023. Es más, yo cuando viene para la selección es 2024, entonces me voy a poner la misma. Porque esta vacuna como que se ha complicado un poco y como que me da medio miedo de que no pongan. No, Roberto, lo que pasa es que el proceso común para la elaboración de una vacuna es de cinco a seis años. Sí, pero, pero. O sea, que está con los permisos y todo eso. Pero. Que realmente es en un tiempo récord. Hay que ser honestos. Sí, por eso es que como que se está haciendo demasiado a priori y mucha gente quiere encontrar la vacuna efectiva porque, óyeme, el laboratorio que descubra una vacuna efectiva para el COVID-19 se puede retirar por los próximos cien años. Totalmente. Entonces tú ves, como eso está muy rápido y los científicos ahora inventan mucho y este virus está montando mucho. Yo voy a quedar tranquilo con mi protocolo. Es como el método, el método, el método natural y los anticonceptivos que usan ustedes las mujeres. Yo me voy por el método natural, el ritmo natural, que es mi mascarilla, mi higiene de las manos, igual dando la distancia, no compartiendo con mucha gente. Entonces yo me mantengo ahí. Bueno, que hasta ahora me ha dado resultados. Gracias a Dios estamos libres de COVID. Gracias al señor Papa Dios y luego a todos los protocolos que dentro de lo posible hemos estado utilizando. Pero bien, vamos a cambiar de información. Miren, este joven, Dios mío, parece que tiene problemas, tiene alguna condición psicológica mental. Intentó matar a su padre de varias estocadas. Vamos a ver, señor director, este joven que fue apresado y está siendo acusado por los demás familiares por esta situación. Esto fue en la comunidad de las Guasuma. El joven fue apresado luego de sostener una discusión con su padre en la que intentó matar de varias puñaladas. El joven que lleva por nombre Ezequiel Vázquez dijo que el hecho ocurrió porque alrededor de dos años hicieron un montaje de un video pornográfico en el que él aparecía. Dijo que todo sucedió porque su padre era quien había manipulado el video y ahora fue cuando se dio cuenta. Motivo por el cual sucedió el hecho. Igualmente Vázquez, o sea el agredor, el agresor, afirmó que su padre le tenía envidia y que el objeto del hombre era sacarlo de la universidad. Vázquez afirmó que se siente arrepentido de lo sucedido. Vamos a escuchar qué dice este joven. Y señores, oigan qué declaración. ¿Qué te quiere sacar de la universidad? ¿Cómo te lo decías? Bueno, tú. ¿Te quieres sacar por qué? El objetivo de él fue tomar imágenes miyas, ¿verdad? Sí. Y camuflajear un cliente con los gráficos. Lo cual es camuflajeo con ataque a TV software, que crean cualquier tipo de video. Eso fue lo que hizo. ¿Cómo surge el problema? Entonces, ¿cómo lo heriste a él? ¿Cómo te lo has dicho? Empecemos a discutir por ese tema. Y bueno, ahí me expliqué. ¿Había tenido problemas en otras conversaciones? Había no lo discutido otra vez, porque hace muy poco tiempo yo me había dado cuenta de dónde venía el origen de eso. ¿Tú te sentías arrepentido de lo que pasó o no? Bueno, sí, sí, porque yo esto también lo siento. El problema es que, ¿cómo te digo? El momento que hace todo y una cosa así es un poco tolerable. ¿Cómo el nombre tuyo? Esquiel Vázquez. ¿Esquiel Vázquez? ¿Y tu papá cómo se llama? Esquiel Vázquez. ¿Ustedes viven juntos? ¿Tú te querías estar con él? ¡Estoy grabando! ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres? Somos de las Guasum. ¿Eso ocurrió en las Guasum entonces? En las Guasum. ¿Tú me decías que te sientas arrepentido por lo que ocurrió o no? Claro que sí, porque yo también lo siento igual. Yo no quería hacer esto, pero como te digo, una cosa hicimos un poco tolerable. Tolerable. Uno saber que alguien que uno menos se imagina le hace ciertas cosas así. ¿Y usted no trataba? Y si... ¿Cómo te digo? No, pero lo hacía ocultamente. Porque que hace algo semejante, está haciendo maltrato. Lo único que no se está declarando. No se está declarando que es un cierto enemigo tuyo. ¿Pero quién es esa persona? Mi padre. ¿Cómo se llama tu papá? Un guapita bajo. ¿Tú peleaste con tu papá? Sí, con él. ¿A qué te llevó eso? Hacer eso. Lo que él había hecho. ¿Qué fue lo que hizo entonces? Como yo te expliqué. Tomaron imágenes mías. ¿Qué pequeña de origen? Él fue el cabecilla de todo eso. Tomaron esas imágenes mías. La camuflajearon con video pornográfico. Y eso lo publicaron. Eso hacía más alrededor de dos años que estaba circulando. Yo no sabía de dónde venía el origen, por eso era que eso no terminaba. ¿Pero fue tu papá que hizo eso? Segundo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por aquí? Por aquí. Pues las declaraciones de este joven que está siendo acusado por darle varias estocadas a su padre. Él dice que, como le mencionamos, que es un tema de que hay un video pornográfico. Pero, señores, es una aberración grande. Ojalá que las investigaciones sean profundas. Vamos a escuchar. Me parece que un hijo del señor, que también da una declaración, el señor director. Vamos a escucharlo. En la situación, yo no estaba en el momento. Él vive con mi padre y mi madre. Son dos personas mayores, enfermos. Él también está enfermo de la mente. ¿Ah, tiene trastorno? Sí, tiene ya también trastorno en la mente, pero no esperaba lo que iba a llegar a ese extremo. Él le adjudica que supuestamente publicaron algunas imágenes pornográficas, ¿eso es cierto? Eso hace dos años. Supuestamente, él dice eso. Pero nosotros no investigamos, no vimos la prueba, para asegurarnos nosotros también. Pero tuvo también problemas con otro muchacho, con el que él dice. Pero no tengamos pruebas, para no decir que es cierto. ¿En qué condición de salud de su padre? Están estables ahora mismo. Pero, vamos a ver lo que se puede hacer. ¿Cuántas estocadas? Cuatro estocadas. Cuatro puñaladas. Sí. ¿Eso puso entonces en las guasas más fuerte? En las guasas. Para ti, como su hermano y como familiar, ¿qué puede decirnos sobre esto? Un poquito, quiero que se haga responsable de los daños que ha hecho y también ponerlo en tratamiento. Porque es doloroso para uno que hay manos, es una pena tener un agente mayor y enfermo también. Entonces, una persona que tiene problemas de mente, uno no halla como situación. Tenía que levantar dolorido un poco, pero... Miren, yo no quiero aparecer crudo, pero que yo tengo que ser objetivo, veloz. Yo tengo que decir las cosas como son. Si ese joven, que aparentemente, incluso físicamente así, a priori, como uno dice, como uno dice, nota que tiene algún tipo de problemas mental, alguna discapacidad. Entonces, pero ustedes los que están supuestamente bien son los que deben de ese joven haberlo llevado a un tratamiento de un psicólogo, a un médico. Tienen que llevarlo. Además, él está haciendo unas declaraciones muy fuertes, que supuestamente el padre lo grabó para un video pornográfico hace dos años. El video está rodando. Él no sabía, parece que ya lo estaban haciendo bullying o diciéndole. Él no sabía de dónde va a salir el video y supuestamente fue su padre. Entonces, hay que investigar a la fiscalía, que investigue bien, porque el abuso lo han cometido, entiendo yo, con ese joven. Porque si es hijo o lo criaron y tiene alguna deficiencia, lo que tienen que haberlo llevado a un tratamiento, no ahora. Mira, muchachos, un manganzón, llevarlo ahora. Dichoso el papá, que este muchacho con alguna discapacidad mental, no lo mató durmiendo. De por dios, que también a veces los que supuestamente estamos cuerdos, no hacemos las cosas como debemos. Menos, tenemos que hacer un cortecito, porque vamos a conectar con Hansen Alberto, el potro mayor. Tenemos mucha información que luego de la entrevista la vamos a estar desarrollando. Así que ya ustedes saben. Vamos a hacer un corte, señor director, para entrar con la entrevista. Ya aquí anda el modelo. ¿Sabe quién es el modelo? Luis. Luis, ¿eh? Ya saben quién es el modelo. El cronista del año. Luis Reynoso. Vamos a hacer un cortecito, señor director, y regresamos. Bueno, vamos a las menciones. ¿Ya usted la hizo, pero sí, ya usted la hizo? Claro que sí. Es que va rápido, señores. ¿Y qué es lo que pasa con el tiempo? Eso va tan rápido. Vamos al corte, entonces entramos con Hansen Alberto. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quincea y diversión.